En el marco de la campaña intensiva de vacunación y suplementación con micronutrientes en la población de la región, el Gobierno Regional de Huancabelica, a través de la Direza, capacitó a los supervisores que se encargarán de monitorear el trabajo que realizará las brigadas conformadas por el personal de los establecimientos de salud durante el barrido, casa por casa, que realizarán del 8 al 20 de agosto. En esta iniciativa regional, los supervisores serán los encargados de brindar asistencia técnica, organizar y monitorear a los brigadistas que deben cumplir con tener los insumos y medicamentos necesarios durante sus visitas a las casas de la población huancabelicana. Estarán liderados por la Directora Regional de Salud, Consuelo Castro Salazar, y se desplazarán por toda la región para vigilar el trabajo de campo de la campaña. Por otra parte, la Coordinadora de la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones, Lorena Quispe Huamán, indicó que las brigadas se formarán en base al número de personal que tenga el establecimiento de salud, de manera que no afecte la atención de los usuarios durante los días que dure la intervención. Para esta campaña intensiva de vacunación y suplementación con micronutrientes en la región del sector salud mediante la resolución directoral número 1410-201 del Gobierno Regional de Huancabelica, Direza, decretó la inamovilidad del personal en los establecimientos de salud. referencia si te van a derivar a otro establecimiento de salud. Conoce y practica tus derechos y deberes. ¡A tu salud, dile sí!